...de llover, ni viernes, ni sábado, ni domingo, no paraba. Pero qué bueno, Lick, también por el tema de las presas y todo. Eso sí, trae afectaciones. Ya sabe que cada vez que llueve, choques, baches... Lo que pasa ya, vámonos a Avenida Nogalar y República Mexicana en San Nicolás. Sí, porque este clima no nada más es romántico, también trae sus consecuencias. Como en la Avenida Nogalar entre República Mexicana y Diego Díaz de Berlanga, en el municipio de San Nicolás, en donde la están pasando mal los automovilistas porque están reportando muchos baches en este tramo importante de la vialidad. Vamos primero con nuestro compañero Víctor González. Nos tiene el reporte. Adelante, Víctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio desde el municipio de San Nicolás. Bueno, tras el paso de esta lluvia, o al menos aquí en este municipio ya no se dejan sentir las precipitaciones, pero sí, tras el paso de estas lluvias del fin de semana, vaya que van a tener tarea en la administración del alcalde de este municipio, Daniel Carrillo, porque varias vialidades importantes o principales han quedado muy afectadas, como lo es esta Avenida Nogalar, justo a la altura de las vías de la vía Matamoros, son estas vías del tren, en donde, pues bueno, justo bajando este puente, que es el de República Mexicana, quedan varios baches, mucho daño a la carpeta asfáltica, y entonces, bueno, vienen los automovilistas con velocidad desde avenidas como Fidel Velázquez, desde Nogalar, vienen justo, pues ya con una velocidad un poco más fuerte, ya después de que ya no se siente la lluvia, y justo al bajar en el carril, digamos, de baja velocidad, en el carril más pegado hacia la derecha, hay un importante bache que, bueno, lo alcanzan a visualizar algunos de los automovilistas, y que es lo que hacen, casi, casi que frenan en seco, y bueno, no alcanzan a advertir a todos los automovilistas que vienen detrás. Entonces, sin duda, aquí es un punto de riesgo en el que esperaríamos que tras este reporte haya presencia por parte de la Secretaría de Movilidad, un tránsito que puede estar, digamos, advirtiendo a los automovilistas que van transitando por este punto, para que no puedan, pues caer en este bache, para que puedan también sacarle la vuelta, en que de antemano también, pues, puedan, pues, mantenerse seguros en su vehículo, que no vayan a tener afectaciones en los neumáticos, así como también en la suspensión, en los amortiguadores, que sabemos son un dolor de cabeza en estos días de lluvias. Obviamente, a quien les va, pues, digamos, muy bien en estos días, son la gente que trabaja en las volcanizadoras, porque el cambio de llantas, los parches y demás, pues, están a la orden del día. Entonces, ya con el paso de las lluvias, ahorita ya comienzan a visualizarse varios de los baches, porque sabíamos en días anteriores o en horas antes, pues, se mantenían cubiertos por los encharcamientos. Ahorita ya comienzan a visualizarse. No todos son, pues, digamos, observados a tiempo por los conductores. Ya nada más escuchas cuando, bueno, pegan el grito en el cielo porque caen y, pues, sin duda es una afectación importante la que le causa a sus neumáticos. Pero, bueno, aquí es sobre la avenida Nogalar, entre República Mexicana y Diego Díaz de Berlanga, en donde se reporta esta severa afectación, no nada más en este tramo o en este bache, sino más adelante, varios metros, y así también la avenida Nogalar, hasta llegar a la avenida Los Ángeles, incluso también en Churubusco, hemos estado haciendo este recorrido y vemos que hay severas afectaciones a la carpeta asfáltica. Y es un tramo bastante importante, Víctor. Estas imágenes son en directo. Tenga mucho cuidado, amigo automovilista, si nos está usted escuchando a través de la gran AW, de la 101.3. Si va a pasar por avenida Nogalar, sepa que hay bastantes baches. Ahí vemos también una llanta que ya seguramente algún pobre automovilista le tocó, cambió y, bueno, dijo, bueno, ahí pongo la llanta para que, pues, presten atención otros automovilistas. Así que, el llamado es para las autoridades para que realicen los señalamientos correspondientes y ya cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, continuar con estos trabajos. Gracias por este reporte, Víctor González.